Una compañía nueva, cristiana y distinta de bienes raíces. Regalamos $1,500 dólares para tu nueva casa. Te ayudamos a recibir ayuda hasta de $30,000 dólares de los condados de Hillsborough y Pasco. ¿Mal crédito? No te preocupes. El sistema gratis de mejora de crédito ha ayudado a cientos de compradores a recibir la bendición de tener su casa. Visita newhomeprograms.com o llama al 1-877-239-3555. 1-877-239-3555. Newhomeprograms.com